Se ha llegado el momento de aprender el verdadero funcionamiento de cada uno de los movimientos que el mercado realiza. A menudo, los inversionistas novatos son incapaces de interpretar lo que está sucediendo con cada movimiento del mercado. Pero esos días han terminado para ti, porque voy a proporcionarte las herramientas necesarias para que formes parte de la comunidad exclusiva de los inversionistas que sí son capaces de anticiparse a cada movimiento del mercado y evaluar el riesgo en cada una de sus transacciones. Voy a revelarte las 3 claves para entender por qué el mercado se mueve cada semana en diferentes direcciones. ¡Empecemos! La primera clave para entender el mercado es conocer sus 4 fases de movimiento, y es que el mercado siempre estará dentro de una de esas 4 fases. Cuando está subiendo, se dice que está en una tendencia a la alza, y la razón por la que sube es porque todos los inversionistas y demás instituciones bancarias están poniendo dinero dentro del mercado, están comprando. Entre más dinero entra al mercado, más sube. Pero se llega el momento en el que todos estos inversionistas necesitan cobrar sus ganancias. Después de haber hecho subir el mercado, algunos creen que no subiera más y empiezan a vender para poder cobrar dicha ganancia. Y esas ventas ocasionan que el mercado caiga. Sin embargo, como no todos los inversores se ponen de acuerdo al mismo tiempo para vender, ya que algunos creen que todavía seguirá subiendo y siguen comprando, esto causa que el mercado se mueva en forma horizontal o flat. Esto es lo que llamamos una fase de distribución, y se llama distribución porque precisamente el dinero está siendo repartido entre todos los que compraron cuando el mercado estaba subiendo. La distribución puede ser vista como un techo o tope máximo del mercado, y la antesala para la siguiente fase que es la tendencia a la baja. Una vez la mayoría de inversionistas se encuentran vendiendo lo que antes habían comprado, el dinero empieza a salir más rápidamente del mercado, y esto ocasiona que continúe cayendo. Esta fase de caída del mercado puede ser vista con miedo por muchos, ya que en general se considera que las economías mundiales pierden. Sin embargo, el poder anticiparse a una de estas tendencias es una de las mejores oportunidades de ganancias rápidas que un inversionista puede tener en su vida profesional. Tan solo fíjate en la gráfica del New York Stock Exchange y cómo duró cuatro años y medio desde el 2003 hasta mediados del 2007 en su fase de tendencia a la alza, y luego empieza su fase de tendencia a la baja hasta llegar nuevamente al punto más bajo alrededor de los 4.000 puntos en menos de dos años. Continúa viendo este video para aprender cómo anticiparte a cada una de estas fases del mercado y crecer tus ahorros sin importar hacia dónde se mueva. Por último, tenemos la fase que viene después de las caídas, la fase de acumulación, y recibe su nombre debido a que los inversionistas y demás instituciones bancarias empiezan a comprar nuevamente mientras algunos todavía se encuentran vendiendo, provocando así otro movimiento horizontal o flat, pero esta vez en los mínimos del mercado. Esta fase de acumulación puede ser vista como un suelo o fondo y finaliza una vez que la mayoría de inversionistas empiezan a comprar para nuevamente pasar a la etapa de tendencia a la alza y continuar así el ciclo de las cuatro fases. Es por eso que se dice que los mercados y las industrias son cíclicas, ya que siempre se mantendrán moviéndose dentro de estas cuatro fases en este mismo orden. Por tanto, el deber de todo inversionista es identificar en cuál de estas fases se encuentra el mercado en general y cada gráfica en la que vamos a invertir. De esta manera podremos anticiparnos al siguiente movimiento del mercado y encontrar rangos de espacio entre los que el mercado se pueda estar moviendo. Hasta aquí muy bien. Sin embargo, aunque sepamos que por ejemplo después de la fase de acumulación viene una tendencia a la alza, lo que no sabemos es cuánto durará cada fase y si estamos en el momento adecuado para invertir o no. Por ejemplo, si nos encontramos en una fase de tendencia al alza, tenemos que saber si todavía es momento para abrir más transacciones hacia arriba o si es mejor empezar a buscar transacciones hacia abajo. Es aquí donde entra la segunda clave para entender los movimientos del mercado, la fuerza. El concepto es simple. Si conseguimos detectar si cada una de estas fases tiene fuerza suficiente para continuar avanzando en esa misma dirección, entonces es buen momento para invertir. Si por otro lado vemos que no posee fuerza suficiente para continuar, nuestra decisión será no invertir y esperar a que haya una nueva fase. Para ello vamos a utilizar el medidor de fuerza del software del submarino bursátil, que con tan solo observar esta línea azul nos indica si existe fuerza acompañando a un movimiento o no. Si esta línea azul está subiendo, eso significa que el movimiento del índice es fuerte y que pueda continuar. Y si por el contrario esta línea azul está bajando, significa que no existe suficiente fuerza para que el movimiento del índice continúe avanzando y tendremos que buscar oportunidades en otro momento y en otra dirección. En resumen, siempre que la línea azul de nuestro medidor se encuentre subiendo y al mismo tiempo la gráfica del índice también se encuentre subiendo, vamos a tener fuerza hacia arriba y eso constituye un excelente momento para abrir transacciones a la alza. Siempre que el medidor de fuerza esté hacia arriba y la gráfica esté hacia abajo, vamos a tener fuerza hacia abajo y esto significa que es excelente momento para abrir transacciones a la baja. Cabe destacar que esta fuerza, al igual que la fase del mercado, también es cíclica, es decir que puede pasar de estar fuerte hacia arriba a estar fuerte hacia abajo, pero de la siguiente forma. Si estando dentro de una tendencia a la alza con fuerza a la alza, empezáramos repentinamente a ver que el medidor de fuerza pierde fuerza, lo vamos a interpretar como una pérdida de fuerza o debilidad a la alza. Esto significaría que la tendencia actual no se mantendría por mucho más tiempo, ya que ha dejado de tener fuerza hacia arriba. En estos casos veríamos muchos movimientos horizontales en la gráfica del índice y si este escenario se mantiene, eventualmente veríamos un cambio de tendencia a la baja y con fuerza suficiente para abrir transacciones con las que podríamos generar ganancias hacia abajo. Lo mismo sucede si teniendo fuerza a la baja empezamos a ver una disminución en el medidor, lo interpretaríamos como una pérdida de fuerza a la baja y eventualmente si esto también se mantiene, cambiaríamos a tener una tendencia a la alza con fuerza suficiente para ganar hacia arriba. Aunque el comportamiento de los cambios de fuerza obedezcan este patrón, no necesariamente va a cambiar en este mismo orden, ya que no sabemos cuánto tiempo va a durar una fuerza o una debilidad. Y es por eso que debemos mantenernos analizando constantemente nuestro medidor en cada nuevo movimiento del mercado para continuar anticipándonos al mismo cada semana. La tercera clave para entender cómo y por qué se mueve el mercado la encontramos en los niveles de riesgo. Una vez que ya sabemos en qué fase se encuentra, es decir, que si está hacia arriba, hacia abajo, en acumulación o en distribución y sabemos también si posee fuerza suficiente para continuar en esa misma dirección de movimiento, debemos evaluar el riesgo para asegurarnos de no perder nuestro dinero, poniéndolo en lugares demasiado peligrosos que nos causen pérdidas más grandes de las que podamos soportar. Al final este negocio se trata de combinar todos los factores posibles tanto para saber lo que sucede en cada momento como para reducir a su mínima expresión el riesgo de perder nuestro dinero. Y es ahí donde entran los niveles de riesgo que en el submarino bursátil hemos establecido en bajo, neutral, medio, medio, alto y alto. Aquí la cosa es simple e intuitiva, aunque no siempre podremos gozar de escenarios en los que el riesgo sea bajo, entre menor sea el riesgo es mejor. Si el mercado se encuentra en una tendencia hacia arriba con mucha fuerza, entonces tenemos un riesgo bajo y a medida esa fuerza vaya disminuyendo, el riesgo será cada vez mayor, irá subiendo a neutral y así sucesivamente para llegar hasta el nivel de riesgo alto. Para facilitarnos la tarea al encontrar estos riesgos, el software del submarino bursátil nos permite realizar búsquedas filtradas en cada nivel de estos riesgos según el momento en el que nos encontremos en el mercado. Los algoritmos con los que el software del submarino bursátil ha sido diseñado analizan cada día al cierre del mercado el comportamiento de cada una de las empresas y si por ejemplo varias empresas de la misma industria se han movido en aproximadamente un 3% en el mismo período de tiempo, eso significa que la industria entera está a punto de realizar un nuevo movimiento que nos permitirá abrir transacciones exitosas que harán crecer nuestros ahorros, como en el caso de la empresa del símbolo Gold y la empresa del símbolo RGLD, ambas pertenecientes a la industria del oro que como podemos ver se han movido igual en los diferentes períodos seleccionados en la imagen. Cada uno de estos rangos de movimiento iguales han sido identificados por nuestro software a tiempo y nos han indicado si existía fuerza o no para poder invertir sin riesgo, por ejemplo si nos enfocamos a finales de febrero del 2007 veremos que nuestro software había detectado que una tendencia al alza con fuerza media estaba por venir, tal y como sucedió en la siguiente semana y lo podemos ver en la imagen. El hecho de que estos movimientos se produzcan de esta manera tanto en la industria del oro como en cualquier otra, es lo que nos comprueba que la combinación de estas tres claves que acabas de aprender nos permitirán encontrar las mejores oportunidades que el mercado nos puede ofrecer en cada momento. Si deseas aplicar estas tres claves para saber lo que realmente sucede detrás del movimiento del mercado y empezar a encontrar las mejores oportunidades, entonces no puedes desaprovechar esta oportunidad para unirte a la familia de inversores del submarino bursátil en nuestra suscripción PRO. Por si fuera poco, nuestro equipo puede apoyarte en la solución de las principales dudas. Te proporcionaremos acceso a nuestra área miembros en donde encontrarás múltiples métodos y estrategias de inversión adicionales para poder invertir en el mercado de acciones, opciones, futuros y forex cualquier día de la semana y de acuerdo a tu propio horario. Y si decides convertirte en miembro en nuestra otra suscripción VIP te proporcionaremos todo lo que nuestra suscripción PRO contiene más el acceso a nuestro servicio semanal de alertas en donde nosotros realizamos el trabajo por ti. Es decir que cada semana encontraremos y analizaremos gráficas que obtenemos de nuestro software y te decimos exactamente dónde entrar y dónde salir y qué hacer en cada momento que tengas tu transacción abierta para que puedas empezar a generar ingresos con el mínimo de estudios desde tus primeras semanas. Este servicio de alerta lleva cinco años siendo el líder en todo el Internet, ya que tan solo ha estado en pérdidas mínimas en siete meses en los últimos cinco años. Es decir que si hubiera estado cinco años con nosotros, tan solo habría perdido en siete ocasiones y no consecutivas. Si todavía no eres miembro PRO o VIP del submarino bursátil, debajo de este video encontrarás los mejores descuentos que te podemos ofrecer en este día para que puedas empezar tu negocio con las herramientas adecuadas y de forma profesional cuanto antes. Además, recuerda que en cualquier momento puedes escribirnos a info arroba submarino bursátil punto com para que respondamos tus principales dudas y te apoyemos a vencer todos los obstáculos de tu negocio bursátil por el momento. Eso es todo. Me despido deseándote el mejor de los éxitos en tu negocio, en tu vida financiera y espero conocerte pronto cuando te conviertas en nuestro próximo miembro. Saludos.